Partidazo el que tenemos este domingo por la noche, definitivamente el partido de la semana, los titanes de tenis y visitando a los empacadores de Green Bay. El primer partido desde que Matt Lafleur se fue de los titanes, Matt Lafleur era el coronador ofensivo, o sea ya después, el año pasado se fue a Green Bay de head coach. Y bueno, la verdad es que ha hecho un magnífico trabajo Matt Lafleur, salvo por supuesto la final de la conferencia del 2019 cuando le pasó por encima a San Francisco. En este encuentro hay muchas implicaciones de postemporada, por supuesto Green Bay tiene yo diría que las mayores implicaciones porque ellos pueden tener la oportunidad de quedar primeros sembrados. Mientras que Tennessee sigue peleando codo por codo por la división con Indianapolis, Indianapolis también tiene un partido muy complicado contra Pittsburgh. Pero si pierde Indianapolis y gana Tennessee estaría en condiciones perfectas para ganar su división y bueno al menos poder recibir o garantizar que va a recibir un encuentro de postemporada en la ronda de comodines. Así que un encuentro como les menciono de muchas implicaciones, bastante bueno, con equipos muy parejos, sobre todo en el aspecto ofensivo. Yo creo que este encuentro va a ser de juegos de fuegos artificiales. Yo particularmente amigos me gustan mucho más las batallas defensivas. Yo disfrutaba por ejemplo mucho los encuentros de final de la década de los 2000 cuando Pittsburgh jugaba contra Baltimore por ejemplo que quedaban partidos de 20, 17, cosas así. Esos son mis partidos favoritos pero por supuesto que disfruto mucho también los ofensivos. Entonces esperemos que sea el cierre de un domingo de excelentes partidos en los que en definitiva al menos en papel es el mejor de ellos. Y a los que quieran formar parte del Grupo Premium por favor envíenos un correo a la dirección que les aparece en pantalla. Nos han preguntado mucho en nuestros canales de comunicación Twitter, Facebook y también por correo si todavía tenemos cupo. Y sí, sí tenemos cupo. Por lo general las últimas semanas se ha comenzado a terminar como por el viernes en la mañana o la tarde. Así que definitivamente yo creo que en el transcurso de hoy que es Nochebuena si gustan formar parte todavía podrían hacerlo. Vamos a enviar selecciones el viernes así como es un partido individual todas las proposiciones que nos encontremos. Luego para los partidos del sábado vamos a mandar proposiciones, apuestas combinadas, por supuesto las derechas. Y para los del domingo el correo que tradicionalmente mandamos que ya en algunas ocasiones se los hemos compartido en Twitter y Facebook. Vamos a comenzar esta previa con el equipo visitante, el equipo de los Titanes de Tennessee. Y para esta previa me quiero especificar en uno de mis jugadores favoritos de toda la NFL. Tennessee no es mi equipo favorito, pero dentro de ese equipo está uno de mis jugadores que más me gusta. Por lo general a mí me gustan mucho dos posiciones. Me gusta mucho la de corredor y la de linebacker. Son los dos jugadores que más disfruto ver en el terreno de juego. Uno la ofensiva y otro la defensiva. Y bueno, los últimos años verdaderamente yo no he visto un corredor como Derrick Henry. Por supuesto que lo que más se asemeja en él diría yo en cuanto a poder y el dominio que ha mostrado Henry en las últimas temporadas. Me atrevería a decir yo que nada más lo he visto en Adrian Peterson. Por supuesto que yo considero que Adrian Peterson es muchísimo mejor corredor que Derrick Henry. Pero así un dominio, al menos en temporadas consecutivas, así tan impresionante, únicamente en Peterson. Y más físicamente, el único que yo he visto que se parecería él sería más o menos Terrell Davis. Únicamente que Terrell Davis era un poco más bajo de estatura y yo me atrevería a decir que era más rápido. No era tan brutal como era Derrick Henry. Yéndome más atrás, con el único que tal les podría compararlo. Algunos lo comparan con Eric Campbell, pero yo no considero que es una comparación adecuada. Ya que Eric Campbell era más fuerte en mi opinión, pero era más compacto. Tal vez por la forma en la que corre muy parado, muy violento, muy físico. Un corredor de sur a norte, de norte a sur. Con el que mejor podría compararlo sería con Eric Dickerson. Por supuesto que sé que son palabras mayores, Eric Dickerson está en el Monte Olimpo, es el del Mount Rochmer, de corredores. Pero sí al menos en ese estilo de juego tan físico, tan dominante. Y es que la verdad, miren, por lo general el tipo de highlights, es decir, el tipo de jugadas que nos brinda Derrick Henry domingo tras domingo, podríamos estar acostumbrados a observarlos, a verlos en partidos de prepa. En partidos de, tal vez hasta de universidad, porque es cuando ya físicamente los jugadores pueden diferenciarse mucho de unos u otros. Siempre que vayan a ver jugadas en las que, no sé, un defensivo está arrollando un ofensivo, o un liniero está sacando por los sales a otro defensivo, es porque cuando son muy jóvenes los atletas, puede haber mucha diferencia en cuanto a la calidad física. Pero ya estando en la NFL, ya hablando con hombres ya bastante grandecitos, es muy complicado que Derrick Henry siga haciendo estas cosas, como la que ven en pantalla, de sacar volando a gente como si fueran muñecos de trapo. Lo hizo en el partido de la semana pasada contra Detroit, y por supuesto la imagen que están viendo a continuación, lo hizo con George Norman, que fue yo creo que la más viral. Esto que hace Derrick Henry de empujar es a Steve Farm. El Steve Farm es esa técnica, esa táctica que utilizan los corredores, en la que estiran el brazo para, bueno, algunos corredores, no todos, nada más alejar al corredor, al defensivo, y que Derrick Henry utiliza más para castigarlos. En serio, es una cosa que yo tiene muchísimos, muchísimos años que no veo. Adrian Peterson sí lo hacía bien, hay una jugada muy particular del que todos conocen, contra los Browns, en el que avienta al defensivo secundario. Pero lo que hace así Henry, de sacarlos volando, de casi casi cargarlos y arrollarlos, jamás en mi vida lo he visto. Es un corredor que me gusta mucho ver, y es un corredor sumamente importante para los titanes, y alguien que ayuda mucho a la posición, porque los últimos años los corredores, amigos, yo creo que habían sido muy menospreciados. Me atreví a decir que desde que llegó el Echon MacCode, por ejemplo, a la liga, que fue como por 2009 o 2010, ya era común que los corredores fueran jugadores de segunda ronda. Ya no tenías que invertir tanto en selecciones altas como lo era, por supuesto, en los ochentas, noventas, alguna parte de los dos miles. Entonces, ya hubo una época como de unos, me atreví a decir, siete u ocho años, en los que ya era inaceptable que un corredor se fuera tan alto. Tendría que ser un talento así impresionante, tipo Adrian Peterson, para poder justificarse. Pero ya vino una camada de corredores, sobre todo ahorita con Christian McCaffrey y Derrick Henry, que ya le están dando toda vez valor a la posición. Como les menciono, en los últimos años era de, bueno, ¿para qué le doy un contrato millonario a mi corredor? Si es obviamente la posición que más se desgasta físicamente. Y puedo hacer dos cosas. Una, tener la suerte de conseguir un corredor como él en la segunda ronda del draft, o tener un comité de corredores. Es decir, con tres corredores hacer lo que hace este titular. Pero verdaderamente, por ejemplo, lo que hace Derrick Henry, lo que hace Christian McCaffrey, no lo podrían hacer ni cinco o diez corredores en el backfield de sus equipos. Son corredores únicos. Y es por eso que lo que le pagan a Derrick Henry es una ganga. En serio, fue una tremenda negociación la que hizo el gerente general de Tennessee. Porque Derrick Henry, por como está jugando ahorita, se merecería al menos unos 18 millones de dólares. Obviamente, como les menciono, está un poquito castigado, bastante castigado, por lo menospreciado que está en la posición. Pero el valor que tiene Derrick Henry para esta ofensiva de Tennessee es impresionante. Y me quería basar en él. Además de esta pequeñita introducción a la previa que ya voy a dar. Porque tiene la posibilidad de hacer una hazaña que únicamente siete corredores en la historia del NFL han logrado. Y es correr dos mil o más yardas. ¿Por qué esto es tan importante y más ahorita? Por lo general, la mayoría de los corredores que lo hicieron fueron en los años... Bueno, el primero que lo hizo fue O.J. Simpson en el 73. Y cuatro de los corredores que lo lograron fueron durante los años 70, 80 y 90. Temporadas en las que el fútbol americano, el NFL, era un deporte que se basaba mucho en el ataque terrestre. Ya hasta que llegó Dan Marino y un Elway, sí se vio una revolución pequeña en el que el juego aéreo tomó un poco más de relevancia. Antes de mencionar, por supuesto, lo que ha pasado en los últimos años. Incluso las reglas han cambiado para que el espectáculo mejore en pro del juego aéreo. Ya los corebacks se devuelven cada vez más valiosos porque los planes ofensivos son eso. Entonces, el que un corredor pueda en esta época generar o tener la oportunidad de tener dos mil yardas es verdaderamente impresionante. Porque eso quiere decir que su equipo se basa mucho en él y que tienen la capacidad de tal vez de no recibir tantos acarreos para lograrlo. Y aún así poder conseguirlo. Ahora, ¿qué corredores fueron esos que corrieron dos mil yardas? El primero que lo logró, que para mí es el más significativo, porque lo logró en 14 encuentros. 14 nada más. Eso quiere decir que haber tenido más, hubiera destrozado el récord que le pertenece a Eric Dickerson. El primero fue J. Simpson en el 73 con Búfalo. Después en el 84 Eric Dickerson, que actualmente él tiene el récord de la mayor cantidad de yardas por tierra en una temporada, que son 2.105. Posteriormente Barry Sanders con los lones de Detroit en el 97. Terrell Davis, una campaña fantástica que tuvo con los broncos en el 98. Y a partir del año 2000, únicamente tres corredores. Yamal Lewis de los Cuervos en 2003, Chris Johnson de los Titanes en 2009 y Adrian Peterson de los Vikingos en 2012. De todos estos, el que más tuvo oportunidad de romper el récord fue Adrian Peterson. De hecho se quedó a muy poquitas yardas, se quedó a ocho yardas. Ya pude lograrlo porque Adrian Peterson corrió 2.097 yardas. Bueno, se quedó a nueve. Con ocho lo hubiera empatado y a nueve lo hubiera conseguido. Entonces como pueden ver, imagínense cuántos años de NFL, cuántos corredores han pasado y únicamente siete de ellos han tenido la posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿cuántas yardas tiene Derek Henry? ¿Cuántas necesita? ¿Y por qué es bastante viable? Vámonos con la primera parte. Derek Henry hasta el momento tiene 1.679 yardas, lo que significa que está a 321 yardas de conseguir al menos las 2.000. Ya romper el récord de Eric Dickerson lo vería bastante difícil, pero con llegar a las 2.000 ya sería parte de ese electo grupo y sin lugar a duda pasaría a la historia como un gran corredor. Esas 321 yardas significa que tendrá que conseguir en promedio 160.5 yardas para poder conseguir las 2.000. ¿Por qué es viable? ¿Por qué yo considero que es viable? En primer lugar, algunos pensarán, bueno Doc, es que en la última semana que juegan contra Houston, si no mal recuerdo, tiene muchas posibilidades de lograrlo porque es de las peores defensas por tierra. Pero contra Green Bay no, y yo les diría que toda la temporada, de hecho lo he manifestado, a pesar de que estadísticamente la defensa de Green Bay no es de las peores por tierra, sí lo es en el terreno del juego. En verdad, ha habido muchos partidos, particularmente contra equipos que son buenos jugando ese tipo de, o que tienen ese tipo de ofensiva o la facilidad de correr el balón, que sí sufre mucho. Entonces, yo consideraría que si contra los Packers Derrick Henry logra correr 120 yardas, nada más con 120, pues obviamente ya le quedarían 200 yardas por correr, ¿no? Prácticamente. Que contra los Tejanos bien podría conseguirlo. Yo sí considero la verdad que contra los Tejanos podría conseguirlo porque, pues para ser completamente nuestra su defensiva por tierra, ha sido brutal toda la temporada. Y Derrick Henry tiene algo muy particular desde que llegó a la NFL en 2016, obviamente se ha acrecentado más los últimos años. No sé qué le sucede, es como los grandes corebacks, como Tom Brady, ahorita Patrick Mahomes, el mismo Aaron Rodgers, Peyton Manning en su momento, que juegan mejor en diciembre. Derrick Henry, al menos desde el año, diría yo, 2018, no sé qué le sucede en diciembre, que se vuelve loco, y esta temporada no sigue la excepción. Desde la semana número 14, o sea, bueno, vámonos más atrás, desde la semana número 11 contra Baltimore, ha tenido actuaciones magníficas. A Los Cuervos les corrió 133 yardas, a Indianápolis 178, a Cleveland 60, pero yo diría que ese partido es la excepción porque, como recordaremos, Tennessee se fue muy atrás en el marcador contra Cleveland y ya no pudieron correr el balón. De haber sido un partido mucho más cerrado, yo sí considero que Derrick Henry pudo haber puesto al menos 100 yardas. Después contra Jacksonville, 215, que ya todos sabemos, en el segundo encuentro contra Jacksonville es cuando se desquicia, y contra Detroit corrió 147 yardas. Entonces, por supuesto que no tiene un promedio de 160 yardas, pero sí considero yo que lo puede lograr. Les repito, sería una grandísima, grandísima azaraña de un gran corredor que es Derrick Henry. No creo, miren, hay una, y se los comento por lo siguiente. Hay un documental, una serie de documentales, que me gusta muchísimo, si no lo han visto se los recomiendo, seguramente lo encuentran aquí en YouTube. Se llama America's Game, es un documental que hizo NFL Themes, de un pequeño reportaje de una hora de todos los equipos que han ganado el Super Bowl. Desde el primer Super Bowl que lo ganó Green Bay, hasta el último, salen todos los años, hasta el último que por supuesto lo ganó Kansas. Y recuerdo mucho en el America's Game de los Broncos del 98, que entrevistan a Terrell Davis, en esa campaña Terrell Davis rompió la marca de 2000 yardas. Y junto con Terrell Davis, sale la entrevista a un jugador, un guardia ofensivo que se llama Max Claret, que ahorita es analista de ESPN. Ya mencionaba que la línea ofensiva de los Broncos estaba más, igual, perdón, o incluso más motivada que Terrell Davis de conseguir las 2000 yardas, porque ellos sabían que junto con Terrell Davis pasarían a la historia como la línea ofensiva que le permitió lograr eso. Por supuesto que, y de hecho, dicen que en el último partido de la temporada regular, en ese año de los Broncos, que fue contra los Seahawks, ya no tenía nada por qué jugar ninguno de los dos equipos. Denver estaba muy bien rankeado, y Seahawks ese año estaba ya eliminado. Pero mencionan que fue tanta la motivación por hacer que Terrell Davis jugara, que incluso obligaron a Mike Shanahan a que lo dejara como titular. Ya lo tenía que haber descansado para no arriesgar la postemporada. Mike Shanahan lo dejó como titular, y consiguió en el último partido correr para los 1000 yardas. Por lo que, les comento esto, porque creo que puede ser algo similar con Tennessee. Yo creo que, lo que es un hecho es que con los Titanes hay mucha unidad como equipo. Es una cosa que ha hecho muy bien Mike Breville como Head Coach. Entonces, no solamente va a ser la motivación de Derrick Henry de conseguirlo de manera individual, sino también de su línea ofensiva, y me atrevería a decir también incluso de Ryan Tannehill. Por lo que, de verdad lo veo muy viable. Les repito, únicamente yo considero que con que Derrick Henry logre correr 120 yardas, y que le quedan 200 por correr contra Houston, podrá lograrlo y estaríamos en presencia de algo verdaderamente histórico. Pasemos ahora a la previa del equipo de los empacadores de Green Bay, y un personaje que está muy vinculado a los Titanes de Tennessee, porque de hecho, gracias a ellos fue que él pudo conseguir este trabajo como Head Coach, es Matt Lafleur. Matt Lafleur es el Head Coach de los empacadores de Green Bay, pero él vino, o su último trabajo previo a este, era ser coronador ofensivo de los Titanes. Ahora, ¿dónde empezó Matt Lafleur? Porque está muy joven. Si no mal recuerdo, tiene 41 años. Desde esta camada de Head Coaches muy jóvenes, como lo sería Sean McVay, Kyle Shanahan, Zach Taylor. Zach Taylor es el más joven de todos. Pero bueno, Sean McVay verdaderamente, y tal vez Kyle Shanahan, pero el primero McVay fue el que abrió este camino a las mentes ofensivas jóvenes. Después de que los Rams tuvieron, no diré que suerte, porque le doy mérito a Les Needs, el gerente general de los Rams, que fue el que vio mucho potencial en McVay. Pero después de McVay fue el que ya pasaron a darle más prioridad a los Head Coaches o a los coronadores ofensivos o defensivos jóvenes, que incluso, por ejemplo, a los Head Coaches que ya eran viejos de mucho renombre, como lo eran Bill Coward, John Gruden, que no sé por qué lo ofensaron a los Raiders y demás. Pero bueno, como les mencionaba, ¿dónde inició? Su primer trabajo como Head Coach fue en un lugar que se llama Sagino Valley State, por lo que pude investigar, ni siquiera yo conocí su universidad. Es como de segunda división, como asistente ofensivo en el 2003. Después estuvo en la Universidad de Central Michigan, que sí se divisió en uno. Después en el Norte en Michigan. Después, en su primer trabajo en la NFL, fue como asistente ofensivo con los tejanos de Houston en 2008-2009, bajo Gary Kubiak. Después se fue a Washington con Kyle Shanahan. Y fue ahí el coach de quarterbacks de 2010 a 2013. Tuvo la oportunidad de estar con Donovan McNabb y con Robert Griffin. Después en Notre Dame fue el coach de quarterbacks en 2014, posteriormente de 2015 a 2016 bajo Kyle Shanahan. Perdón, no bajo Kyle Shanahan. En 2015 a 2016 todavía creo que estaba Mikey Smith, que era el Head Coach de los Falcons. Fue el coach de quarterbacks. Después, en 2017, cuando llegó Sean McVay a los Rams, se lo trajo como coronador ofensivo. Posteriormente, en 2018, una temporada bajo Mike Braybill. Fue coronador ofensivo con los titanes. Y ya después, hasta ahorita, con los empacadores como Head Coach. Que la verdad, cuando lo seleccionó Green Bay como Head Coach, los Packers son uno de los equipos más conservadores en cuanto a sus direcciones se refiere. Nunca van a seleccionar así jugadores de agencia libre muy caros. Por lo general, eran equipos que se inclinaban más por Head Coach ya muy veteranos. Pero bueno, por supuesto que Matt Lathmore fue la excepción. Y yo creo que le ha ido muy bien. Hasta el momento tiene un récord en temporada regular de 24-6. Y por supuesto de 1-1 en post-temporada. Perdió, claro, está a decirlo con San Francisco en la final de conferencia del año pasado. Y bueno, la temporada 2019 quedó 3-3. Este año va bastante bien encaminado para volver a terminar 3-3. Salvo que se cumpla mi pronóstico que pierda en este partido. Pero, ¿qué es lo que hace a Matt Lathmore? Bueno, el problema principal de Green Bay no era tanto reconstruir el equipo y nada. Cuando tienes Aaron Rodgers no tienes que reconstruir nada. No nos hagamos tontos. Pero, por Aaron Rodgers y la personalidad que tiene, tenías que traer un Head Coach que se llevara muy bien con él, que pudiera coexistir con él. Y es algo que yo creo que Matt Lathmore ha hecho muy bien. Sí ha tenido sus baches durante mucho tiempo. Tuvo ahí algunos roces con él. Y particularmente la cosa se puso bastante fea cuando en el draft se le ocurrió seleccionar a Jordan Love. Yo sí lo critico porque Rodgers no es un quarterback que haya sufrido muchas lesiones, por supuesto, como lo sería Big Ben o Peyton Manning. Yo creo que, la verdad, bajo Green Bay se ha cuidado bastante bien. Entonces no veía por qué estaba tan precipitada la decisión de Green Bay de seleccionar a un quarterback en primera ronda. Y más aún con Jordan Love, que era un prospecto, pero muy a largo plazo. La verdad es que Jordan Love, que era de Utah State, sí tiene potencial, pero es muy, muy crudo. Entonces seleccionó eso, no le trajeron armas a este Aaron Rodgers, porque la segunda selección fue J. Dillon, que no ha tenido mucha participación. Y bueno, fue un poco más dudoso esa decisión, porque ya tenía a Aaron Johnson, que es bastante bueno. Por lo que ese, ahí tal vez fue, yo creo que el momento más tenso en su relación. Pero hasta el momento, la verdad, que ha jugado muy bien. Y Matt Lathmore pudo traer mucho de su esquema ofensivo de Tennessee a los empacadores, que se adapta muy bien a lo que es Aaron Rodgers. Por supuesto que cuando estaba la Fleur en Tennessee, no tenían a Aaron Rodgers, ni mucho menos tenían a Marcus Mariota, y por eso tenían que enfocarse más en el juego terrestre con Derek Henry. Un poco de eso lo pudo traer a Green Bay. Utiliza mucho a Aaron Jones. Y la verdad es que Rodgers, me atreví a decir que en toda su carrera nunca ha tenido un corredor como lo fue Aaron Jones. Algunos momentos, Eddie Lacy, antes de que se comía todas las hamburguesas de McDonald's, era bueno. Pero tanto apoyo a la ofensiva en el juego terrestre, no había tenido este Rodgers. Hasta que llegó Aaron Jones, y la verdad es que Aaron Jones ha jugado mucho mejor bajo la tutela de Matt Lathmore. Entonces, yo era de los que, digamos que criticó un poquito este movimiento, porque yo no confiaba tanto en esta camada de head coaches jóvenes. En cierto aspecto sigo sin confiar mucho. Por ejemplo, a mí no me gusta Zack Taylor, el head coach de los Bengals. Pero Matt Lathmore ha hecho un magnífico trabajo. Por supuesto que lo que le faltó fue llegar al Super Bowl. Yo no lo culpo, porque iba contra una defensiva de San Francisco que era formidable. Ese año definitivamente el único que podía vencer a la defensiva de San Francisco y de puro milagro, si no hubiera sido por esa conversión de tercera y largo de Patrick Mahomes en el Super Bowl, no lo hubiera logrado Kansas City. Él era el único que podía vencer a esa defensiva y por eso no quiero ponerle mucha presión a Rodgers. Ahora, este año, no hay ni de cerca una defensiva tan dominante como esa de San Francisco. Sí está la de Nueva Orleans, que es buena, es la segunda mejor de la liga. Por supuesto que está la de los Rams, que es la mejor estadísticamente. Pero la verdad, ninguna de ellas, jugador por jugador y colectivamente, se le acercan para nada a lo que es la defensiva o lo que es la defensiva de San Francisco 2019. Si Green Bay logra ganar este partido, van a estar en excelente posición para quedar como el mejor sembrado de la conferencia nacional y hacer que los play-offs pasen por su casa. Ir a jugar a Lambo Field en enero es una cosa verdaderamente brutal y yo creo que ya no tendría pretexto más de Alflor. Seale hizo muchas cosas en su año de novato. Era su primer año como head coach, sin importar el equipo. Pero yo creo que este año ya tiene la experiencia suficiente para que no haya pretextos. Y si los empacadores logran ganar este encuentro y llegan en posición muy predilecta a la postemporada, tienen que llegar al Super Bowl. No hay un equipo que podemos justificar de que, bueno, era mejor que ellos no. Green Bay jugando en casa son los favoritos para llegar al Super Bowl y representar la conferencia nacional. Pasemos ahora a la mera pulpa del jugo de estos videos, que es el análisis. Primero, la ofensiva de los titanes contra la defensa de los Packers. Ya les mencionaba en la previa la gran ventaja que tiene Tennis y la ofensiva con Derrick Henry contra esa defensa por tierra de los empacadores. Así que no me quiero enfocar tanto en esa parte del análisis. Mejor vámonos a lo que resta de la ofensiva de Tennis y que es Ryan Tannehill y, por supuesto, su grupo de receptores. Definitivamente, absolutamente diría yo, mejor dicho, que la secundaria o la defensa por aire de Green Bay es mejor que su defensa por tierra. ¿Por qué? Porque tiene el mejor córner para mí este año de la NFL. Bueno, no el mejor. Empatado para mí, como los mejores córneres de la NFL, Jerry Alexander de los Packers y Sabine Howard de los Delfines. Entonces, eso le da mucha versatilidad y mucha ventaja a los Packers porque ya todos los partidos saben que pueden ellos aislar por completo un receptor, que en este caso yo creo que va a ser Jay Brown. Ahora bien, no creo que sea tan fácil para Jerry Alexander porque a pesar de que es un excelente córner, AJ Brown es un receptor muy físico y dominante. Por ejemplo, yo preferiría tener a AJ Brown sobre Dick McAuliffe porque a pesar de que McAuliffe es más rápido, AJ Brown es mejor en las rutas y sabe utilizar más su cuerpo, cosa que yo creo que le va a servir mucho contra Jerry Alexander porque físicamente es mucho mejor que él. No creo que le gane todas, sí algunas. Pero ya después, ¿con quién van a cubrir a Corey Davis? Kevin King, yo esperaba mucho más de él. Fue una selección de segunda ronda. Ha estado muy lesionado este año. Pero al menos creo que esa es la parte vulnerable que tienen los Packers en la defensa por aire contra Tennessee. Porque Corey Davis, por supuesto que fue una selección de primera ronda, de hecho le fue la clinta global y no ha jugado como lo que se espera de una selección clinta global del draft. Pero creo que es mejor en este momento de su carrera y al menos en este año que juega muy bien que Kevin King. Entonces, sí, Ryan Tannehill para mí va a tener un buen día. Sin mencionar, por supuesto, a Dan Humphreys y también que tiene una ventaja clave muy importante en el juego aéreo que es Jono Smith contra los cuerpos de la embaker de los Packers. Ya les he mencionado que desde que se fue Blake Martínez no tienen un buen la embaker central con quien cubrir alas cerradas ni parar el juego terrestre. Esta Crystal Kirksey era buena en Cleveland, se caracterizaba por tener campañas de muchas tacleadas, pero tiene muchos años que ya pasó su plenitud y no creo que tenga el atletismo suficiente para cubrir a Jono Smith. Entonces, ofensivamente los titanes no solamente tienen muchísima ventaja con Derrick Henry, sino también en su grupo de receptores y de alas cerradas que es lo que les acabo de mencionar. Lo único que podría hacer para mí Green Bay para poder estropear estas ventajas que tiene Tennessee la ofensiva es presionando mucho a Ryan Tannehill porque los tacles ofensivos de los titanes no son la gran maravilla. Lo eran cuando estaba Taylor Leguan y cuando estaba Jack Conklin el año pasado. Jack Conklin se fue a los Browns que ha jugado muy bien y Taylor Leguan se lastimó. Entonces ahorita están, pues, no los suplentes, bueno, sí el suplente del tacle izquierdo que es Taylor Leguan, está Tyson Braylor que es bastante malito y está Dennis Smith del otro lado. Por lo que si Cesario Smith y Preston Smith, los hermanos Smith de los Packers, logran generar mucha presión de ese lado, sí creo que Tennessee podría tener problemas para mover el balón porque Ryan Tannehill no es un buen curador bajo la presión. A pesar de eso, yo creo que, por supuesto, el plano ofensivo de Tennessee va a ser correr el balón 35 veces con Terry Henry hasta que le den calambres, si es que se puede. De hacerlo así les beneficiaría mucho porque, en primer lugar, desgastas a la defensiva de Tennessee. Ya se va a sentir el frío en Green Bay, obviamente ya estamos a finales de diciembre, por lo que va a ser mucho más desgastante para la defensiva tener que someterse a una ofensiva que corra tanto balón como la es la de los titanes. Por lo que no solamente va a ser eso, sino también dejas del campo, perdón, dejas fuera del terreno del juego, Aaron Rodgers el tiempo suficiente para que no te haga daño. Por lo que les acabo de explicar ahorita, sí veo yo muchísimas ventajas de la ofensiva de Tennessee contra la defensa de los Packers. Y por otra parte, la ofensiva de los empacadores contra la defensa de los titanes. Así como vi muchas ventajas de la ofensiva de Tennessee contra la de Green Bay, aquí también veo mucha ventaja en este aspecto del análisis. Porque nos ha mostrado Tennessee toda la campaña. Tal vez las primeras semanas pudimos haber dicho, y me incluyo, que era un espejismo, porque, bueno, ya Deben Clowney se estaba adaptando y demás. Ya Deben Clowney tiene muchas semanas lastimado y con él o sin él no han logrado generar presión y sus secundarios, sus corners son muy malos. Tal vez para este encuentro ya pueda regresar a Dory Jackson, que fue una selección de primera ronda hace unos años, que es muy importante, porque creo que le va a dar más estabilidad a la defensiva. Incluso, a pesar de que cambiaron por Desmond Kings, que era un corner de los cargadores, que en su momento les dije que fue un gran cambio, no ha tenido un gran impacto, porque él no puede hacer todo. No te sirve de mucho tener un grandísimo corner, como lo es él, cuando vas contra ataques ofensivos, que no particularmente es el de Green Bay, pero sí otros que te pueden extender el campo y hacer mucho daño. Aquí, el problema para los titanes es que, sin importar que juegue a Desmond King o a Dory Jackson, vas contra un receptor que está hecho una bestia este año, que es Davante Adams. Por lo que Aaron Rodgers yo creo que va a tener un día fabuloso con él. Sin mencionar, por supuesto, que Deben va a tener muchas ventajas con Alain Lazard, Marqués Van Nesskantling, e incluso me atreví a decirte bien con Robert O'Neill, porque sí, Tennessee tiene una buena pareja de safeties, y creo que tiene a Rashan Evans, que es un ballenbacker. Pero ni Kevin Biard, ni Rashan Evans, creo que puedan solitos contra Robert O'Neill. Por lo que, por esa razón, considero que el mismo éxito que tenga la ofensiva de Tennessee, lo puede tener la ofensiva de Green Bay. Sin mencionar que ellos, bueno, no tienen a Derrick Henry, pero tienen un corredor que también es muy versátil, muy bueno, que puede desgastar constantemente la defensa de los titanes, con Aaron Jones. Por lo que en este encuentro va a ser, para mí, qué ofensiva meta más puntos. Con una sola entrega de balón que pueda generar una defensiva contraria, creo que estaríamos en situaciones mucho más favorables, pero va a ser también una parte muy fundamental ver quién puede dejar más tiempo a las ofensivas rivales fuera del terreno. Yo creo que va a ser la de Tennessee, pero definitivamente la de Green Bay, en dado caso de que se fue atrás del marcador, supongamos que acaba la primera mitad de manada sopresiva, porque sí sería sopresivo, que va ganando Tennessee, digamos, 28, 10, 21, 10, por decir un número, supongamos. Sí creo que, ante esa desventaja de 18 puntos, Green Bay tenga la ofensiva suficiente para dar la vuelta en un cuarto, por lo que es un partido para mí que pinta a ser de muchísimos puntos. Como pudieron darse cuenta en la previa, y en el análisis, es evidente que yo considero que este partido va a ser de una fiesta de puntos tremendísima. No me sorprendería, pero ni tantito, que este partido acabe cerca de los 80 puntos combinados, que ambos equipos puedan anotar más de 30 puntos, y que sea una serie ofensiva de touchdown, por una serie ofensiva de touchdown. ¿Por qué? Por lo que les mencioné que estas defensivas, la de Tennessee es mala contra quien sea, pero la de los Packers, particularmente contra lo que le ofrece la ofensiva de Titanes, puede mostrar muchas debilidades y muchas vulnerabilidades. Por lo que en un partido de muchos puntos, y más aún en este que luce ser así de ida y vuelta, tenemos que irnos por dos razones, con dos cuestiones. Una, ¿qué ofensiva cometa menos errores? Y dos, como les mencioné en la parte previa de Green Bay, ¿qué equipo puede dejar más tiempo del terreno fuera al otro? Yo considero que las dos, en este caso, particularmente la segunda sería los Titanes de Tennessee, y también ellos tienen un factor motivacional muy importante en la ofensiva, y era lo que les comentaba, por eso se los mencioné en la previa, la oportunidad de Derrick Henry de correr dos mil yardas. Si Derrick Henry tiene un partido monstruoso, como el que yo considero que va a tener, creo que tendría muchísimo más ventaja que los empacadores de Green Bay, y por esa razón, a pesar de que, sí, por supuesto, tengo miedo, porque Green Bay juega de local, en Lambo Field, y es un equipo que a pesar de que no haya gente, se crece mucho ahí, Derrick Henry está jugando a nivel tan sobresaliente, y Ryan Tannehill al menos no está competiendo. Ryan Tannehill ha tenido una buena temporada, aquí sí quiero ser claro, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, pero sí quiero ser claro que Ryan Tannehill este año, en mis respetos, ha jugado bastante bien. Pero en este encuentro va a ser tanto el dominio de Derrick Henry, tantas sus ganas de pasar a la historia, como el octavo corredor en correr dos mil o más yardas, que al final eso va a ser la diferencia en este partido, y por ello creo que los titanes son mi sorpresa de la semana, y van a ganar este encuentro de visita, en domingo por la noche, en Lambo Field. Y ya para terminar con este video, vámonos a la parte de las apuestas. Aquí ya les he mencionado un poquito, tanto en el video de pronósticos, también se los llegué a mencionar en el video de las apuestas, pero se los repito aquí, es muy importante dos cosas, ya les dije yo que va a ganar Tennessee, pero vamos a enfocarnos en qué nos conviene más. La línea de apuesta actualmente está en más 3,5, inició en más 5, por supuesto que no duró nada en 5 puntos, de hecho duró como 3 horas, el domingo a la tarde, le pegaron tan duro a esa apuesta, que nos la bajaron hasta 3,5. Ya de ahí no ha disminuido, salvo en la mañana del miércoles, vi muchos lugares que la tenían en más 3, ya después subió en más 3,5, al parecer ya se está un poquito nivelando, pero miren, siempre y cuando se esté en 3,5 para arriba, yo considero que es una buena alternativa a la línea de apuesta, porque nos protege en dado caso, por ejemplo, que Grime gane por 3 o que esto suba ya tiempo extra, pues ese medio punto sería fundamental para que en lugar de que se empate la línea y nos regrese nuestro dinero, pues se cumpla, y nos pague, pero si está de más 3 abajo, yo considero que a pesar de que, por supuesto que tener 3 puntos es bueno, sería mejor ir con la línea de dinero, ya que yo sí le veo muy buenas posibilidades irreales de ganar a Tennessee, por lo que sería mi consejo, les vuelvo a repetir, de 3,5 para arriba, vámonos con los titanes en la línea de apuesta, de 3 para abajo, que lo dudo mucho, que llegue a 3 va a estar difícil, pero ya que baje a 2,5 sería imposible para mí, pero bueno, supongamos que de 3 para abajo, mejor preferiría correr el riesgo completamente, e ir con los titanes en la línea de dinero. Otra apuesta que está bastante hecha para que nos dé miedo, son las altas y bajas, las altas y bajas empezaron en 53, al igual que la línea de apuesta no duró nada ahí, le empezaron a pegar y a pegar, y ya las trajeron hasta 56, yo sí considero que de diferencia en la línea de apuesta, esta de altas y bajas todavía se puede mover bastante, y tal vez llegara hasta 57, pero para mí, para hacerles muy franco, me lo podrían poner hasta en 60 puntos las altas y bajas, y yo seguiría yendo con las altas, yo en verdad creo, en serio, fervientemente, que ambos equipos puedan notar más de 30 puntos, por lo que, ese 56 no me espanta para nada, e iría con las altas. Y una proposición que me gusta bastante, ya les mencioné que Derrick Henry va a estar muy motivado por correr yardas, entonces, cuando acerque el momento del partido, yo creo que hasta el viernes, de la noche o el sábado, en la mayoría de los casinos les aparecen proposiciones, para este encuentro, busquen por ahí la de proposición de altas y yardas, de Derrick Henry por tierra, por supuesto, y tal vez, obviamente, por lo bien que está jugando, se las vendan un poquito cara, sí, yo creo que nos lo van a poner como en 110 yardas, tal vez 115, pero yo considero que, tal vez hasta en tres cuartos, Derrick Henry pueda hacer esta apuesta. Entonces, ya les mencioné la línea de apuesta, más 13 y medio, las altas de 56, y esa proposición que me parecería, bastante, bastante interesante. Eso fue todo por nuestro video de pronóstico previo especial, para el partido de la semana, y sorpresa de la semana, entre los titanes de tenis, y los empacadores de Green Bay. Antes del video de reporte final de lesiones, que ya saben que es el viernes en la noche, sábado a la madrugada, les voy a poner un video del americano colegial, en el que les voy a desglosar, los tazones colegiales, ya la tazoniza, si se le conoce a la temporada de tazones colegiales, o a la post-temporada del americano colegial, inició el lunes. Pero los primeros encuentros, la verdad, son entre equipos que, hay mucha, que no hay tanta paridad entre ellos, por lo que no lo considero que haya muy buenas oportunidades, salvo, ya ahorita se vienen, todos los encuentros verdaderamente importantes, ya juegan los equipos del SEC, contra los del Big Ten, Big 12, contra Pac-12, ya se viene la mezcla de los partidos, de las conferencias del Power Five, por lo que voy a hacer un video especial de americano colegial, mencionándoles, cuáles son los tazones que más me gustan, y cómo podremos aprovechar. Entonces, ese video, antes del reporte final de lesiones, y por supuesto, el domingo a la tarde noche, el video especial de lunes por la noche, entre los Bills de Búfalo, y los Patriotas de Inglaterra. ¡Suscríbete al canal!